Sí, la verdad que sí, muy esperada y bueno, representa un nuevo desafío. No estábamos tan acostumbrados a tener o a trabajar con la cantidad de alumnos plena, ¿no? Así que estamos muy contentos, la verdad. Volver a aquello que era una normalidad, que era que estuvieron todos, ¿o no? Así es. Ha sido un año de muchos cambios y bueno, toda la comunidad educativa, como la sociedad en general, nos hemos visto obligados a ir adaptándonos a estos nuevos cambios. En principio trabajamos en alternancia, nos adaptamos a trabajar desde la virtualidad y bueno, y esto que esperábamos mucho ha llegado, obviamente con los cuidados necesarios porque recalcamos en todo momento el cuidado que debe seguir manteniéndose porque esta presencialidad tenemos que cuidarla entre todos. Es responsabilidad de todos mantenerla y cuidarla. Por eso estamos fortaleciendo las medidas de bioseguridad dentro de la institución. Han vuelto también los del internado, los chicos de los distintos grados vacunados también, ¿no, directora? Sí, sí, hemos vuelto con el internado y bueno, en lo que es la vacunación están los más grandes, los chicos de séptimo año casi en su totalidad vacunados, bueno, algunos de sexto y bueno, y en la medida que avance también nos va a dar cierto grado de seguridad y bueno, de tranquilidad, ¿no? Que esté la mayoría de los estudiantes también vacunados al igual que los docentes. Directora, ¿cómo fue ese encuentro? Debe haber sido muy emotivo, ¿no? La verdad que sí, muy esperado. Bueno, la verdad que ayer tuvimos, estamos teniendo hoy también un número importante de presentismo de parte de los estudiantes y se nota, se nota en el ánimo, bueno, el movimiento en los talleres que hacía bastante tiempo que no se veía esa dinámica, los chicos contentos, bueno, trabajando, reunirse con sus compañeros que, bueno, hacía bastante tiempo que no se veían todos juntos porque, bueno, al estar funcionando en burbuja se veía la mitad de los compañeros, ¿no? Así que sí, se respira un poco de normalidad, ¿no? En toda la institución.